Ante todo, quiero agradecerte las horas de inmensa felicidad que me has proporcionado. Ante todo, quiero agradecerte las horas de inmensa felicidad que me han dado. Ante todo, quiero agradecerte las horas de inmensa felicidad que me han dado. Yo camino por las oscuras calles, tú me dejaste más y te pierdes entre el aire. Después de consumirte en la boca diste tu amante. Como sabues hoy te busco hasta volver a encontrarte. Te tengo en mi mente, después entre mis manos. Vestida en la canal, vas directo hacia mis labios. Soy adicto a la esencia que dejas en cada paso. Eres más comprensiva que un cura en confesionario. Esta vez dos soldados, seguimos marchando tras tus pasos. Mi linda María, diosa azteca de mis alegrías. Yo muy bien sé que no eres de nadie. Y me vale madre con quien chingados andes. Yo quiero ser de ti, y siempre de ti. De continente a continente, mafioso feliz. Tú eres la mujer que me tiene aquí. Grifo feliz, élite de gánster llegando hacia ti. Sin ti Mary Jane me puedo morir. No vuelvo a reír, no te alejes de mí. Siempre contigo, quiero vivir. A veces estoy triste, cuando estás conmigo. Bendísela a Dios mío, en todo su camino. Cuando menos lo espero, entras en un respiro. Inhalando y exhalando tu aroma, mujer. Oh Mary Jane, quiero verte otra vez. Me estoy enamorando, me pongo a tus pies. Hoy tú amas de pie. Sé que te hago falta y que sin mí pierdes la calma. Soldado, no estés triste, que aquí está tu María Juan. Sé que vuelves y vuelves, aunque a veces te cala. Pues soy la que libera de ese cuerpo tu alma. Sé que te hago falta y que sin mí pierdes la calma. Soldado, no estés triste, que aquí está tu María Juan. Sé que vuelves y vuelves, aunque a veces te cala. Pues soy la que libera de ese cuerpo tu alma. Sabes María Juana, cuánto es lo que te quiero Que sin ti me muero, me desespero Tan solo con compartirte un poco de mi fuego Te prendes en un suspiro y te impregnas en mi cuerpo Transitas bajo mi piel y yo vuelvo a querer tus besos Me lamento por ti, me lamento contigo Mientras huimos juntos en un viaje incomprendido Y aunque me delates y me dejes muy perdido Soy terco y egoísta, ya lo ves que aquí sigo Te tomo con delicadeza y te ahogo en mi saliva A cambio tú resecas mis tristezas y mi ira Todo es muy diferente cuando veo desde arriba No te vayas, no me dejes, ven y consume mi vida No me importa que digan Que espera la muerte tras esa bella sonrisa Soy adicto a esta hierba verde Me corre por mi cuerpo y me envenena Soy adicto a tu lindo perfume Tú sabes cuánto me exito Fumándote bella princesa no me ha visto Por eso sigo y sigo Y no hay quien me pare Este amor prohibido Siempre estará en el aire Soldado Smokey Brown Siempre por ti el combate Sé que te hago falta y que sin mí pierdes la calma Soldado no estés triste Que aquí está tu María Juana Sé que vuelves y vuelves aunque a veces te cala Pues soy la que libera de ese cuerpo tu alma Sé que te hago falta y que sin mí pierdes la calma Soldado no estés triste Que aquí está tu María Juana Sé que vuelves y vuelves aunque a veces te cala Pues soy la que libera de ese cuerpo tu alma Ya no quiero huir Ya no quiero culparme Quiero que acepten lo nuestro y que dejen de juzgarme A nadie le he pedido que venga a salvarme Pues esta es la hermosa relación Entre la hierba y su amante Entre la hierba y su amante Sé que te hago falta y que sin mí pierdes la calma Soldado no estés triste Que aquí está tu María Juana Sé que vuelves y vuelves aunque a veces te cala Pues soy la que libera de ese cuerpo tu alma Sé que te hago falta y que sin mí pierdes la calma Soldado no estés triste Que aquí está tu María Juana Sé que vuelves y vuelves aunque a veces te cala Pues soy la que libera de ese cuerpo tu alma Sé que te hago falta y que sin mí pierdes la calma Soldado no estés triste Que aquí está tu María Juana Sé que vuelves y vuelves aunque a veces te cala Pues soy la que libera de ese cuerpo tu alma Sé que te hago falta y que sin mí pierdes la calma Soldado no estés triste que aquí está tu María Juan Sé que vuelves y vuelves aunque a veces